Pero hoy es 29 de septiembre y se conmemora el Día Internacional del Corazón. Bueno, ¿vos tenés alguna manera de cuidar tu corazón? Por ejemplo, ¿qué cosas saludables haces para cuidarte vos en general? Y ejercicio es una de las buenas formas. Digo, nadar. Yo, por ejemplo, nado. No digo, en líneas generales te hace bien a todo lo que es estar bien con tu cuerpo. Seguramente puede ayudar un poco al corazón. Seguro. Y Neri, ¿vos, por ejemplo, cosas para hacerle mimitos al corazón? Sí, no mucho, pero hay que hacer, hay que cuidar. Sí, más ejercicio. Habría que poner más ejercicio. Sí, soy de nadar también, porque me dijeron que es una de las ejercicios que mejor hace para nuestro corazón, ¿no? El nado. Bueno, viene medio escaseota, ¿eh? No de no hacer. Es casiota, viene casiota. Más o menos. Así viene la cosa. Hoy es 29 de septiembre, Día Internacional del Corazón. Hicimos una recorrida ayer con nuestro compañero Diego Fiore. Le estuvo preguntando a los rosarinos qué es lo que hacen, ¿eh? Para darle mimitos a su corazón y para cuidarlo, para que esté saludable. ¿Cómo cuidás tu corazón? Haciendo actividad física. Hago tres veces a la semana, si no cinco. Con la comida, medianamente me cuido. ¿Cinco, diez, siete? Sí, así es. Así es. Durante la semana. El fin de semana, no. Yo no como frito, ni tomo gaseosa, ni tomo mucha... No tomo gaseosa, desmentímelo. No, eso es verdad. Nosotros, ella siempre con la dieta, nosotros no. No, nosotros nos mandamos las hamburguesas con las papas. Las papas, la gaseosa. La gaseosa. Y si es la más grande, mejor. Muchas fibras. Algo que tengo yo es que no me imagino nada. Porque como sin culpa porque no engordo, o sea. Bueno, voy al gimnasio, trato de comer medio sin sal. ¿Muchas verduras? Mucha verdura, sí. ¿Fibra? Sí, sí, a la noche. Agua. Trato de evitar un poco la sal, que soy muy salera, y ahora lo estoy tratando de controlar un poco. ¿Y por qué empezaste a cuidar ahora? Sí, porque uno, yo trabajo en la salud, por ejemplo, y uno ve todos los días la gente que hay hipertensa y todo eso, y es un riesgo a futuro, ¿no? Ahora porque uno es joven y no tiene riesgo de nada, pero después va a tener, va a repercutir todo. Yo juego deporte, juego hockey, y la verdad que nos va muy bien. Bueno, también como bien, con una dieta, la verdad, se come muy bien. Comer rico y que sea sano. No hago nada, nada de lo que me indican los médicos. No, pero por el momento no hay problema, así que viene bien. ¿Comes bien, sin sal? No, no. Bueno, sí, la verdurita, no. Salgo a caminar a veces, trato de ir al trabajo caminando, pero bueno, es lo único que hago. Debería cuidarlo mejor, bajando de peso, comiendo sin sal y haciendo más actividad aeróbica. ¿No haces nada de todo eso? Sí, sí. Como con poca sal, hago algo de actividad y bueno, pero me gusta comer bien. ¿Ese corazón hay que cuidarlo para el amor o no? Sí, obvio. En el amor es distinto, qué sé yo, no sé. Uno puede, por más que trate de salir a caminar, que haga ejercicios y demás, no es lo mismo que el amor, que uno no puede cuidar de esa manera. ¿Es el mismo el corazón del amor que el otro? Y va más allá de la carne, ¿eh? ¿Cómo lo tenés? Bien, bien, en este momento muy bien. ¿El corazón que cuidás? ¿Es el mismo que el corazón del amor? Sí, en este momento sí. Muy importante, enamorada. ¿Estás muy enamorada? Sí, muy bien. ¿Quién, decilo? No, no. Acá, enfócalo. Se llama Tiago. Bueno, a ver, en primera instancia, muy bien esto de cuidar el corazón con algo mínimo, se puso Bordeaux, la chica con su novia ahí, seguro, está de moda de corazón evidentemente lo que tiene que ver con las prendas, porque los chicos en el informe captaron a tres chicas con buzos que tenían un corazón ahí dibujado. ¿Ustedes cómo están del corazón? Bien, bien, muy bien. Neri también está muy bien. Cuidado, sí, son buenos siempre los mimitos para el corazón, ¿eh? Muy bien. Usted debe tener sus mimitos también, ¿eh? Como corresponde. Los cardiólogos, ¿qué dicen a este tema? Por ejemplo, el del amor, ¿influyen mucho o no? Influyen para bien, me imagino que sí, claro, una desaveniencia en el amor me imagino que le afecta al corazón, ¿eh? Estamos en contacto con Lisandro León y nos traen más información al respecto, está con una especialista. Hola, ¿cómo estás, Lisandro? Bien, Belén, qué mejor que conocer cuáles son los secretos para pedir al corazón, ya sea el que late constantemente como el corazón del amor, con un especialista. Estamos con el presidente de la Sociedad de Cardiología de Rosario, Claudio Sigalini, para conocer detalles. Claudio, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Se celebra hoy el Día Mundial del Corazón. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo mimamos al corazón? Así es. Bueno, este día es un día que fijó la Federación Mundial del Corazón, justamente tratando de que la gente tome conciencia de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Se estima que aproximadamente 17 millones de personas mueren anualmente en el mundo por causa de enfermedades cardiovasculares. En la Argentina es primera causa. Una de cada tres personas tiene alguna enfermedad cardiovascular. Una de cada tres personas muere por enfermedad cardiovascular en la Argentina. Entonces, este día está destinado un poco para tomar conciencia de eso y para fomentar hábitos saludables. Digamos que realmente es la primera línea de tratamiento, es la línea de tratamiento más efectiva y realmente adherir a estas prácticas saludables puede reducir en forma muy significativa la mortalidad cardiovascular. ¿Qué es lo que se propone? Una alimentación saludable, una alimentación baja en grasas, baja en colesterol, fomentar la ingesta de vegetales, de pescado, fomentar una ingesta baja en sodio, sin sal, fomentar el hábito de hacer ejercicio regularmente. Digamos, todo esto, la alimentación saludable y el ejercicio también trae aparejada una disminución del peso, que es otro factor de riesgo cardiovascular. Y otro de los objetivos grandes de, digamos, de este día es dejar de fumar. ¿Cuáles son los principales síntomas de una insuficiencia cardíaca? Como para que la gente tenga en cuenta tres tips de decir, bueno, tengo que consultar al médico. Más que una insuficiencia cardíaca te diría de un infarto, vamos a llamar así. Y te digo, te voy a decir también, acá lo más peligroso, digamos, dentro de lo que, cuando hablamos de salud cardiovascular, de enfermedades cardiovasculares, es el infarto. ¿El infarto por qué? Porque es un evento que se presenta súbitamente, sin dar aviso, y tiene muy alta mortalidad. Y es dentro de las enfermedades cardiovasculares, es la primera causa, la causa más importante. Y ahí es lo que tenemos que tener, digamos, atención es al dolor de pecho. A veces es engañoso, a veces no es solamente en el pecho, a veces puede estar en la zona del estómago, puede tomar la espalda, puede tomar los brazos. Pero ante un dolor, primero, tratar de definir el perfil de riesgo del paciente. Porque esto no es para cualquiera, no es habitual a una persona joven, no es habitual a una mujer joven. Pero hay un perfil de riesgo que son los pacientes que tienen más de 40 años, son hipertensos, son fumadores, tienen colesterol alto, son sedentarios. Tienen historia familiar de esta enfermedad, entonces un dolor de pecho sospechoso es indicativo de una consulta urgente. Urgente es rápido, digamos, porque cuando se produce un infarto, la mortalidad aumenta cuanto más se demore el inicio del tratamiento. Entonces es una cosa muy importante. El corazón que late, que tenemos que cuidar con actividad física, con comida saludable, con comida baja en sodio. ¿Es el mismo que el corazón del amor? ¿Hay que cuidarlo de la misma manera? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y de hecho, hay una relación muy bien probada entre lo afectivo y la salud cardiovascular. De hecho, la gente que está deprimida, que sufre de depresión, tiene una mayor mortalidad cardiovascular que la gente que no. O sea, la gente más feliz, digamos, también la gente que está más feliz tiende a cuidarse más. Es una cadena de cosas, pero realmente no se puede separar. La salud afectiva en general también trae aparejada una salud cardiovascular. Gracias, doctor. Por favor, gracias a ustedes. Claudio Cigalini es el presidente de la Sociedad de Cardiología de la Ciudad de Rosario, con las recomendaciones a tener en cuenta para cuidar el corazón, para mimarlo en el Día Mundial del Corazón. Gracias, Lisandro. Y gracias al doctor también por acercarse allí tempranito. Tienes razón, es una cadena, es una cadena esto, ¿no? Vos estás bien anímicamente, después, por supuesto, que tenés la posibilidad concreta de estar mucho mejor en lo que tiene que ver con lo físico, como lo marcaba el doctor. A ver qué repercusiones hay con el Día del Corazón, a ver qué planteamos nosotros a través de las redes sociales. Lucas. Esa es la consigna del Día de Hoy. Hoy nos fuimos un poquito con el tema de Marte, pero la consigna del Día de Hoy tiene que ver con eso, con que hoy es el Día Mundial del Corazón. Y te preguntamos entonces lo que preguntaba Diego en la calle. ¿Cómo cuidás a tu corazón? ¿Qué mimos le haces a tu corazón y qué mimos le hacen a tu corazón? Que tiene que ver con consumir o no sal, con hacer o no ejercicio, con ir a natación. Pero también, qué sé yo, con tocar algún instrumento musical, con juntarse con amigos, con estar en pareja a la noche. ¿Vos cómo cuidás a tu corazón, Lucas? Con salir los fines de semana. ¿Vos cómo cuidás? Yo con la comida y con el ejercicio, la verdad que flojo. O te lo cuidan. Me lo cuidan, me lo cuidan bien. Me lo cuidan bien. Aparte me gusta mucho juntarme con amigos, tocar con la banda, o sea, esas cosas también que están buenas. Claro, es lo mismo. Claro, Marcelo está un poco más complicado atrás porque está haciendo cosas que vos, evidentemente, no estás haciendo. Sí, que yo cuando salga, cuando cortemos. Así no puede cuidar el corazón. Así es, entonces ya tenemos un par de comentarios. A ver. Como por ejemplo, el de Elizabeth Ayala que dice, sí, pobrecito de mi corazón, cuando me pongo nerviosa lo hago latir mucho. Y Marcela Ñue que en el mismo perfil dice, hola, buen día, linda gente, yo cuido mi corazón no poniéndome nerviosa. Marcela trata de no ponerse nerviosa, estimo, no debe ser demasiado fácil. A veces cuesta, ¿viste? Y cuesta, sí, uno a veces no lo maneja, ¿no? Claro, no, o te hacen todo lo posible para se te pone nervioso. Exactamente. Entonces esa es la consigna del día de hoy, te comunicas con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Rosario Directo, de nuestro Twitter, que es arroba Rosario Directo, o a través de nuestro WhatsApp, que es 0341-156-123-880 y en cualquiera de estas tres vías de comunicación nosotros lo compartimos, lo leemos y bueno, de paso nos vamos divirtiendo.